El Fantasma Errante Y pues, platícanos algo. Ok, esto aconteció como en el 1996 o 97, no recuerdo bien, pero fue en esa fecha. Ok. Este, hubo unos amigos que jugaron aquí en la parte de Torreón, jugaron a la tabla Ouija. Ouija, sí. Sí, entonces en una colonia que se llama San Carlos, se llama. Ok. Este, ahí, este, eran cinco muchachos que empezaron a jugar. ¿Verdad? Empezaron a jugar así como de juego, así entre risas y todo. Bueno, al menos eso fue lo que yo supe. Este, porque de aquí donde vivo yo, eso es, me queda como unos 20 minutos en auto, de aquí a ese lugar. Sí. Entonces, empezaron a jugar, y de repente, este, de uno por uno, se empezaron a ahorcar. Haz de cuenta que eso salió en el periódico. Ah, caray. Pero, en el periódico inventaron de que habían hecho un pacto de que, pues, querían morirse ellos, que a ver qué se sentía. Y se fueron, este, alcando de a uno por uno. Ah, caray. A ver, amigo, barájamela más despacio. Quiere decir que después de haber hecho esa sesión de Ouija, algo entró en ellos y comenzaron a agredirse. Sí, o sea, se empezaron así, este, de a uno, haz de cuenta, uno, se alcoó ahorita a uno, por decirlo así, y pasado mañana otro, y así. O sea, fueron así, seguidos. Ok, ya, 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 ya entendí. Yo había pensado que así como que uno empezó a ahorcar a uno, y luego al otro, y luego a... No, o sea, en días diferentes, ellos mismos se fueron como suicidando, ¿no? En cadena. Sí, Nacho, así. Ah. Bueno, este, ahorcando así de a uno por uno, a más, nada más que en el periódico, salió que ellos habían hecho un pacto para matarse, pero la realidad de las mamás, de los hijos, este, ellos relataron que un amigo este de ellos, que no quiso participar en eso, este, él fue el que narró, el que narró con las mamás. Ajá. Ajá. Diciéndoles que ellos habían este jugado con la tabla. Huija, ajá. Y este, y eso, eso salió en el periódico, pero nada más que en el periódico le rebrujaron otras cosas que no era. Pero la realidad fue de que una, de que jugaron a una tabla. Sí. Huija, y de a uno por uno se fueron matando, Nacho. ¿Cómo que les cayó una maldición o algo les hacía quitarse la vida? No sé si tú miraste la película, la de la, como hija, en el 2002 salió una, este, bien, que era en Marruecos creo, y un ente, este, los fue matando de uno por uno. No sé si la has visto, esta película. No, amigo, no la vi. Mírala y te va a gustar. Ok. Esa salió en el 2002. Sí, se llama La Ouija. Sí, La Ouija. Ok. El Juego de los Espíritus, así se llama. Ajá. Ok. Y algo semejante pasó ahí, entonces. Sí, algo semejante así, pero eso fue antes, porque la película de esa salió en el 2002, y lo que te platico fue en el 96, 97. Sí. Pero sí fue real eso, los muchachos se fueron ahorcando de uno por uno. Ajá. ¿Cuántos chicos fueron? Cinco. Cinco, ¿y los cinco se suicidaron? Sí, se suicidaron, fíjate. ¿Igual, de la misma forma? De la misma, sí, a uno lo encontraron en su cuarto, a otro lo encontraron en la escuela, y así, o sea, en diferentes partes, pero de la misma manera, Nacho. ¿Todos se ahorcaron? Sí, todos. Los que jugaron, pues, nada más exactamente los que jugaron fueron los que empezaron a ahorcarse, pues. Ajá, pero no se sabe si la muerte de alguno de ellos desencadenó las de los demás, es decir, una vez que oyeron que se había muerto uno, que se había suicidado, como que le metió ideas en la cabeza, y dijo, no, yo también me voy a quitar la vida, y así sucesivamente no se sabe, ¿verdad? No, es que, para mí, yo digo que mejor un espíritu maligno, que han de ver ellos desencadenado, que han de ver ellos invocado, fue haciendo eso con cada uno de ellos. Yo digo, Nacho, no sé tú qué piensas al respecto. Pues sí, sí puede ser, y precisamente como para medio llegar a una conclusión, bueno, es muy subjetivo, ¿verdad? Sí. Por eso te preguntaba, porque a lo mejor fue siendo como en un efecto dominó, uno, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, o todos, el mismo día, por ejemplo, pudo haber sido también, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas, bueno, tú y Gina, que ayer les platicé hace poco de una huijas que quemamos y que todo el humo se había ido a una vivienda, a la casa de la abuelita de mi amigo, y que esa, la casa hasta hoy en día está en ruinas, es que la tabla sí está llena de espíritus malignos, y según, si tú la mueves, si tú invocas cosas oscuras, sí, y salen, si, si este, se presentan, ¿vale? Sí. ¿Cómo ves? O se liberan de la tabla, ¿no? Exactamente. Y en este caso se liberaron y se fueron a alojar a la casa de la señora. Sí, porque la casa hasta hoy en día está en ruinas, la verdad, y no pudieron hacerle nada, ni se vendió ni nada, la casa está igual, o algún día de estos, les voy a mandar una imagen para que vean la casa cómo está. Ok, ¿pero era una casa que ya ocupaban? Sí, es que vivían, estaban bien, hasta la estaban construyendo, pero a raíz de eso, estuvo problemas, unos se fueron, unos murieron, quedó la abuelita, también ella murió, y nada más que quedó un tío de mi amigo, quedó, pero la casa quedó, todas están bien, menos esa, Nacho. Entonces te hace raro. Sí, muy raro, muy raro. ¿Y ustedes vieron que se fue el humo de la, cuando quemaron la uva? Todo el humo se fue para allá, hasta yo le dije a mi amigo, anda, todo el humo este se le está yendo a tu abuelita. Dijo, ah, sí, pero vos es humo, así me dijo él, pero a raíz de eso, cuando ya le platiqué, oye, este, ya ves, ya ves, ya ves, sí que yo te dije que todo el humo este se estaba cayendo. Dijo, anda, sí, me quedé pensando en eso, me dijo él, dije, porque mira, la casa no progresó, se vino todo en ruina. Dijo, pues a mejor sí cayó, pues no sé, una maldición. Una maldición, se liberó una maldición, amigo, y les fue a caer ahí. Sí, yo oí un relato de ustedes que es justamente un humo, un humo este se le metió a una persona y se le metió como un espíritu. Yo oí, pero aquí no me acuerdo cuándo fue, pero yo oí con ustedes en un video de YouTube, oí ese relato de que un humo se le había metido a una persona por la nariz y creo se le había metido un espíritu. ¿No te acuerdas de eso? Bueno, es que ha habido varios, no precisamente iguales, pero sí algo de eso, que al momento de respirar o inhalar es como si este ser entrara en el cuerpo de una persona. Aunque no necesariamente tiene que ser así, pero sí puede haber diferentes formas, ¿no? Y esto sí, de algún modo, no me suena desconocido, mi amigo, no recuerdo bien el relato específico del que hablas, pero sí. Y si eran ustedes, sí, porque los estaba oyendo, cuando hable les voy a preguntar de eso. ¿Pero cuál sería la pregunta, mi amigo, por ejemplo? De que, o sea, ya ves que el humo se le metió también a la persona esa. Sí. Y te digo, pues todo el humo se fue a la vivienda esa. Es que a lo mejor no era el humo, a lo mejor era el espíritu negro que tenía. ¿Verdad? Sí, claro, sí, sí, porque el humo, pues su tendencia natural es irse hacia arriba. Sí, claro. A menos de que hiciera mucho viento y en vez de que se desplace hacia arriba el humo, pues se desplazara hacia donde sopla el viento, ¿verdad? Eso puede ser, claro, es muy lógico. Pero si no hay razón por qué sospechar de que el humo se iba a ir en dirección hacia la casa, por ejemplo, entonces pudo haber sido que fue un espíritu, precisamente ese espíritu que liberaron. La verdad, sí, porque absolutamente todo el humo se fue especialmente a la vivienda de la abuelita de mi amigo, la verdad. Así es. Pero ellos no se vieron afectados en su salud, solamente... Pues es que a raíz de ahí empezó a haber pleitos, unos... es que eran varias personas los que vivían ahí. Y de repente unos se cruzaron a ir y pleitos y que no sé qué y así. Y de repente nada más quedó la abuelita, el tío y una tía. Y luego se fue la tía y luego falleció la abuelita y ya, hasta ahorita nomás está el tío, pero la casa está igual desde hace años. Está igual, no progresó para nada. No la han podido levantar. Y malaciones, y enfermedades, cosas así. Ajá. ¿Cómo ves, Nacho? No, pues muy triste, porque ustedes... Bueno, todos sabemos que una casa, una propiedad es un patrimonio, que muchas veces la gente hace el sacrificio de muchos años o mucho tiempo para poder tener su casa. Y que de repente de un momento a otro, por una tontería o por alguna cosa, pues echaras todo a perder, ¿verdad? Pues sí, pues mi amigo y yo nos sentíamos mal, por todo eso, la verdad. Pero no fue nuestra intención jamás hacer algo así. Y menos que fuera a causar algo así en nuestra vivienda. No, pues yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ustedes lo que querían era deshacerse de eso. Ahora, pues no, tampoco sientas, digamos, cargo de conciencia, porque estos seres se alojan donde encuentran comodidad. Es decir, que puede ser que también en ese lugar haya habido ya cosas un tanto oscuras que facilitaron todo. Y como dices tú, pues abrimos puertas de la onda, la verdad. Sí, mi amigo. Abrieron puertas y luego, pues, lo complicado es cerrarlas, ¿no? Porque también ya para cerrar una puerta dimensional o un vórtice que te lleva a seres de otro plano dimensional o que les permite ingresar, pues ya se torna más difícil porque implica varias cosas. Primero, la creencia, la fe, tener la completa, pues, certeza de que eso puede suceder. Si por el contrario, lo único que encuentras es duda. No, yo no creo en eso. Y, bueno, empiezas tú como que a titubear. Das lugar a que esas cosas primero se manifiesten y luego como que se aferren, se anclen a un lugar, a un sitio. Sí, 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 es cierto. Si es así lo que dices, la verdad. Sí, lo entiendo muy bien. Ok, mi amigo. El domingo pasado. Sí. Bajó a la casa de ustedes una de mis primas a comer con nosotros. Gracias. Y estaba de visita conmigo uno de mis hijos. Sí. Y salió por ahí el relato de hace muchos años, Nacho, cuando su papá de ella vivía, mi tío se puso muy malo. Dice que las brujas presagian males, enfermedades, muertes, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, platica a mi prima que en aquel tiempo ya tendría unos 15, 20 años, te estoy hablando de hace como 30 años. Ajá. Y se iba escuchando el reguño de cómo se iba resbalando. Ajá. Esa cosa. Ajá. Ellos siempre en el centro de su patio tenían una tina llena con agua. Ajá. Y dice que se escucha que resbala y cae en la tina del agua. Ya ves cómo se escucha cuando algo cae sobre el agua, sobre una alberca o algo así. Y empieza a chacualear, ¿no? Exacto, dice que se levanta mi tía, se asoma y al filo de la barda una especie de chisporroteo de luz, pero pues lo curioso es que no había cables ahí. Ajá. Entonces se echó a volar y choca con el poste que estaba al frente. Sí. Entonces al chocar con los cables se chisporroteó y esa cosa se fue. Ajá. A los poquitos días, yo creo que ni una semana, Nacho, se llevaron a mi tío de gravedad. ¿Por qué? Mi tío trabajó muchos años en la mina. Ajá. Entonces dentro de la mina se vienen muchos problemas en los pulmones. Sí. Entonces mi tío se puso muy grave, se fue al hospital y pues ya desafortunadamente ya no regresó a su casa. Pero mi prima lo atribuye a que eso fue un presagio para ellos. Ah, pero ahí te va lo curioso, que cuando se asoman al patio y vieron el chisporroteo y que voló esa cosa, resulta que la tina y el agua estaban intactas, Nacho. Mmm. Entonces. Hazme cuenta que no había pasado nada. Sí. No se explican qué es lo que haya pasado y por qué se escuchó el salpicadero de agua y como se hubiera caído en la tina. Ok. Increíble. A partir de ahí como a los tres, cuatro días mi tío se le puso muy grave, se lo llevaron al hospital y pues allá falleció, Nacho. Órale, pues fue muy súbito, ¿no? Fue muy repentino. Sí, sí, sí. Sí, él empezó a vomitar sangre. Él empezó a vomitar sangre y pues, bueno, ya se derivaron sus enfermedades de lo de la mina y él ya estaba medio enfermo. Sí. Pero aquella vez sí fue cuando se agravó y pues ya no se pudo hacer nada. Oh, ya. Híjole, ¿y qué les dijo el doctor? ¿Qué había sucedido? Eh, la verdad no recuerdo, Nacho, pero en términos médicos, digo, tampoco sé lo que yo leí nada más en el acta de defunción que es choque hipovulémico o algo así. Ajá. No sé a qué se refiera. Sí. Y por ahí hay algún médico que me sepa decir, pues digo, a lo mejor nos aclara, ¿no? Ajá. Pero fue algo así, te digo, porque él empezaba a vomitar sangre, Nacho, y iba al baño y obraba sangre. Ok. Aunque por dentro estaba muy dañado. Sí. Uy, estuvo fuerte. Sí, dice que pues no nos explican qué es lo que haya pasado aquella noche, Nacho. Pues sí, lo atribuyen únicamente pues a que era una bruja, pero pues realmente no saben qué pasó. No se va a saber. Va a ser difícil. ¿Verdad? Sí, digo, lo atribuyen a la bruja por el chisporroteo, los uñazos que se escucharon en el techo. Sí, las señales, las señales que pudieron apreciar, ¿no? Exacto. Sí, Nacho. Digo, un relato muy corto, pero pues... No, bueno, bueno. Algo muy curioso que pasó hace, creo, hace como 30 años. Sí, mi amigo. Pues mi querido Jaime, te agradezco mucho que nos hayas narrado esto. No, soy este... Jaime, sale... Ahorita estoy en Paraíso, Tabasco, pero rarito en el teclado de la cruz. Ok. ¿Y qué nos quieres contar, Jaime? Por ahí tengo unos relatos ahí de la familia, de la difunto abuelo y uno de mi papá y uno mío. No sé si lo pueda contar ahorita, ¿no? Claro, es lo que queremos, escuchar este tipo de experiencias. Pues mi abuelito, él vivía allá en Mispiquilla, Oaxaca. Él es nativo de allá. Y pues debe venir mucho tiempo para acá visitarnos, ¿no? Sí, pero el señor era de campo, ¿no? Mi abuelo. Salía a su yunta, a sus dos bueyes, a la antigüita. Sí. Dice que una vez, pues en el campo, dice que se le hizo tarde, ¿no? Se le hizo tarde, fue al campo, fue a ver su parcela. De momento de regresar, como a la silla, tarde, pues, se le hizo noche. Y ya cuando regresaba, dice que empezaron a caminar, a caminar. Pero los bueyes como que se pararon, ¿no? Como que vieron un ente. Y él veía, como ya estaba oscuro, él veía alguna sombra, pero no lograba distinguir qué era. Y, pues, se puso a pensar y pegándole a los bueyes, ¿no? Y ahora, y órale, y los bueyes nos daban. Pero ellos, eh, mi abuelito tiene la costumbre siempre de traer su, su tabaco. Y dice, ahí dice, bueno, me contó mi abuelo que en ese momento agarró y prendió, hizo su, su, un cigarro. Un cigarro, lo prendió. Y que dice él que, al oleren los bueyes, esos salen, pasan porque pasan, ¿no? Y lo prendió. Lo prendió y empezó a echar humo. Y así solamente fue que logró pasar el camino con los bueyes. Y ya, con el tiempo, pues, le contó a mi abuelita y todo, llegando, ¿no? Pues pasó esto. Pero es que ya te dije, dice, ya te dije, Rolando, que no vengas tan tarde. Porque, pues, por ahí ya ves que, ahí decían que pasaba el charro negro. Pero, pues, dice él, pues, es que se me hizo tarde, mujer. O sea, pues, y ese fue el relato que pasó ahí con, con el abuelo, ¿no? Pues, gracias a Dios, estuvo, pues, no le pasó nada, pero fue algo, algo para él, algo tétrico, ¿no? Pues, estaba, pues, ahí en ese tiempo que le cuento, él decía que no había luz, no había, el camino sin pavimentar, no había nada. O sea, nada más ibas ahí en el camino y con tu velita o algo, un candil, ¿y? Pero, pues, gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Pero dicen que él, él dibujo que era, pues, el charro negro, ¿no? Porque, pues, en sí no se veía nada, ¿no? Él no veía nada. Pero las, las animales dicen que ven a veces cosas, ¿no? Y, pues, eso no querían pasar, no querían pasar hasta que lograron pasar. Y, pues, esa es la historia del, del abuelo, ¿no? Del relato allá de, de Quilla, Oaxaca. Que seguramente no olvidó. Claro. No, pues, no lo olvida porque eso dice que le pasó cuando tenía como unos 28, 30 años. Y ya, él nos iba a contar ya como a los, él vivió como, vaya, como a los 85, no todavía nos los contó como a los 70, 75 años. Y dice, y lo tiene grabado en su mente todavía. Sí, es una experiencia que él nunca creía en eso, o sea, y dice, no, pues, a lo mejor no fue eso, pero, pues, le pasó. Qué extraño. Oye, y tenías más experiencias, ¿de qué se trata? Ah, bueno, bueno, ese es mi abuelito, ¿no? Y otra, son cortas, relativamente son cortas de apariciones que, pues, una le pasó a mi papá, ¿no? Mi papá, nosotros, ellos rentaban ahí en, en Atitán, en cuartería, ¿no? Pero, dice que una noche, él, pues, el baño lo tenían afuera, ¿no? Lo tenían afuera, pues, tenía que ir al baño. Y que un día, pues, le dio, le dieron ahí el baño, salió. Pero, oió un, un gemido, ¿no? Pues, volteó. Y dice que vio a una mujer de blanco, flotando. Y nosotros, entre nuestras payasadas, le preguntamos, ¿y qué hiciste? O sea, no, pues, ¿qué hice? Me metí en, en chinga. O sea, yo, ¿a qué me iba a quedar? Y, este, y, pues, y lo más raro, porque esa calle donde yo vivía, sale a una avenida principal. Y en esa avenida, dicen que al otro día que amaneció, un trailer de cierta marca de refrescos que salían de ahí, arrolló a tres personas en una moto y fallecieron. Oh, qué temible. Temprano, o sea, porque mi papá se levantaba temprano. O sea, salió y, este, y vio eso. Y como, haciendo memoria, pues, dice, pues, fue la muerte. Fue la muerte que andaba por ahí. Él, deduce, ¿no? Y, pues, nosotros también, porque iba para ese rumbo de la avenida. Andaba ya melodeando. Exactamente. Y esa, esa, esa es una historia que le pasó a él. Y la otra, y la otra ocasión, pues, que fueron más adelante, allá por la, por donde le dio una tía, allá por la insurgencia, una chaya X, no estaba ni, estaba, no estaba pavimentado, apenas, había unas, unas cuantas casitas, estaban apenas, este, pues, habitando el lugar, ¿no? Y, este, y, pues, le pidió asilo, porque él estaba llegando acá a Miratitlán, dice. Y le agarró y dice, bueno, me dice, bueno, hermano, quédate aquí, aquí hay una casita, dice. Ahí hay una casita como de, me guardaba la herramienta a mi, mi tío. El concuño de él. Sí. Pero dice que, como eso de las doce, una a la mañana, ¿no? Checó bien la hora. Los perros empezaron a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y él, pues, se asomó, ¿no? Porque, pues, no había ni barda en ese tiempo, en esas casas. Y empezó a ladrar, pero ya después los perros se callaron. Ah, bueno. Pero al minuto ya no lo grababan. Aullaban. Aullaban y volvió a asomarse, o sea, claro, nomás de la puertita, ¿no? Sí. Y dice que volvió a ver a otra mujer. Pero, esa mujer llevaba a varios perros, una camarita de perros, pero llorando a sus pies. Y dice que nomás medio vio, y cerró la puerta, y se puso a rezar. Ahí sí, pues, le dijeron ya después, los vecinos se preguntaron, no, que era la llorona, que no sé qué tanto. Pero, pues, a él le tocó ver esas dos experiencias. Ok. ¿Sí? Esta llorona que, el escucharla o verla, te deja impresionado de por vida. No, y miren, y le voy a contar un caso que me pasó a mí. Muchos van a decir que no es cierto, o que es mentira, ¿no? ¿Qué pasó? Yo, yo antes vivía con mis parejas allá por el Farmoya, en una colonia que se hacía una Y. Y en esa Y tenía su mil de casa y rentaba yo. No tenía barba, no llegaba en el agua en el día, llegaba en la noche. Y, este, de esa Y se desplazaban otras dos calles. Una a la mano derecha, otra a la mano izquierda. Pero en medio de esas había un calleconcito, como un, este, un atajo, para llegar a la otra calle, ¿no? Yo en ese tiempo trabajaba en compañía, me tenía que levantar a las... Fue un viernes para sábado, me tenía que levantar a las cuatro y media y vámonos, ¿no? Y agarré, pero con mi ex, mi ex agarraba, y como no había agua, y tuvimos la batea afuera de la casa, no había barda ni nada. Entonces se ponía a lavar trastas ahora, hacer la limpieza. Y teníamos, y vivía con nosotros un sobrino. Pero el sobrino siempre traía su música a todo volumen. Su bocinita, su computadora, y todo, todo, todo tranquilo, ¿no? Sí. Pero ya, ya como a la noche yo me acosté a descansar, ¿no? Pues ya me voy a dormir, ya me voy a trabajar. La vecina de enfrente tiró unos perros. Unos tipos, este... Unos tipos, no suele, pero eran... Este, no eran originales, podríamos decir, ¿no? No. Cruzados. Si, no eran legítimos. Exactamente. Y empezaron a ladrar. A ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y este... Y eso me paró encabronado, ¿no? Oye, y pues mi ex afuera lavando los trastis, el otro escuchando música. Y salgo y hablo la puente, y cállense perros, cállense. Y como que se calmaron, y le digo a mi mujer, oye, y salgo un pequeño escucho a sus perros. Le digo que los callen, y digo, pues como viven adentro, en su mundo. Bueno, me vuelvo a acostar. Y vuelven otra vez los perros. Para, para, para. Pero nosotros no oímos nada, por ejemplo, el otro, el sobrino, pues tenía su música no alto volumen, pero sí a un sonido normal de la casa. Y en eso, pasa una señora, pero ya eran como la una de la mañana. Una, nosotros somos de... Bueno, yo no soy de creencia religiosa católica, ¿no? Me dice mi esposa, oye, mira esa señora, ¿qué hace hasta esta hora? Pues la miramos. Eso sí, pasó caminando con un conjuntito blanco. Un conjuntito blanco, una, una, un chalequito blanco, su faldita blanca, caminando. Y este, y los perros a esa hora, a esa hora que pasó, dejaron el arra. Y pues nosotros, pues sin malicia, vimos qué pasó. Lo raro fue que no agarró ni una de las calles principales que están alumbradas, ¿no? Se fue por el callejón. Y me dice mi esposa, ay, esa mujer la van a arrastrar ahí. Y dice, oye, pero ¿por qué se fue por ahí? Y le digo, no, pues quién sabe, me digo. Y este, y pues ya, yo todavía imaginando, ¿no? Pues a lo mejor viene de un velorio, pero pues ya era la una, ¿no? Y sola. Se veía que, se veía que ya estaba grande, ¿no? Y bueno, pues ya pasó todo eso, nos acostamos. Al otro día, pues yo me fui a trabajar temprano. Y me marca mi, mi mujer, mi mujer al trabajo. Oye, ¿sabes qué pasó? Que la mujer que íbamos ayer, era la llorona. ¿Cómo le digo? ¿Por qué? Porque ya salieron todos los vecinos, haciendo la arruenda. Pues ya ve cómo pasó, nunca pasa nada de eso. Que empezaron a oír gritos. Ah, y fue pasando, pasando, pasando. Y la vecina, las vecinas de atrás, pues no, que oyeron los gemidos, no sé qué tal. Oye, pues le dice mi mujer, no, pues yo vi una mujer que pasó, dice, pero, pero pues como pasó y no le dimos importancia. Y esa vez, pues dice que fue la llorona, le digo. O sea, como nosotros, pues ni malicia ni nada, vimos qué pasó, nos metimos, no oímos ni los gemidos, ni nada. O sea, si hubiéramos oído eso, nos metemos corriendo, no, pero eso sí, no le dimos la cara ni nada. O sea, nada más pasó. Y pues esa fue la historia que, o sea, que cuento siempre, no, que es una anécdota que pasa. Buenas historias, mi querido amigo, o sea, que la llorona también por allá, en Minatitlán, se hace presente. Sí, así es. Wow. Y, pues, pero pues gracias a Dios. Bueno, pues, gracias a Dios, pues no, 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 no pasó a más. Así es. No, no puede nada. Muy bien. Son los relatos que tenía por ahí. Muy buenos, y también que nos gusta escuchar de ese tipo de relatos, mi amigo. Sí, son rapiditos, pero pues te dejas, te quedas pensando después, no, qué pasó, qué pasó, no, qué. A veces pasa, como le digo a mi papá, a mi papá le tocó ver a una mujer de blanco, pero él sí vio a una mujer de blanco, como de novia, hizo un vestido de novia. Sí. Y le digo a él, pues yo les lo conté, yo vi a una, pero con un conjuntito blanco, le digo. No sé, pues a lo mejor porque estaban, pues, relajados y todo, no pasó nada, le digo, pues ya. Así es, mi amigo. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas narrado esto, y cuando gustes, aquí está tu casa, ya lo sabes, ¿no? Ok, gracias, muy buenas noches, gracias por el espacio. Al contrario, mi amigo, buenas noches. Hola, Lina, yo estoy en la ciudad de Monterrey. Ah, perfecto, hasta el norte, saluditos a todos los amigos que nos están escuchando, y queremos también oír lo que tú quieres platicar. Sí, muchas gracias. Mira, esa historia que les quería compartir, me pasó hace unos años, me pasó como en el 2015. Yo soy del sur del país, cuando vivía en Italia del Carmen, me ocurrió esto, como les decía, fue en mayo de los 2015. Entonces, hubo como unos días, cuando yo empecé a soñar, o tuve un sueño muy recurrente, fue, bueno, mi accidente de estudiar el mundo, fue viernes, sábado y domingo. Yo tuve tres, tres noches que estuve soñando la misma historia, pero con diferentes familiares. Es decir, ustedes si saben cuando, cuando una persona fallece o va a fallecer, sus familiares difuntos vienen por ellos, ¿verdad? Sí, es lo que se dice. Yo tenía el mismo sueño, pero con mi otra abuelita difunta. Entonces, lo mismo, hacía lo mismo, me extendía las manos, la venía yo venir, me extendía las manos y entonces yo me iba hacia ella. Y el día domingo me ocurrió la misma historia, pero con mi abuelito, que hacía unos años que había fallecido. Entonces, me habló y yo comencé a hacer, aún sabiendo que estaba yo en mis sueños, estaba yo consciente de que estaba yo soñando con mis familiares distintos. Y aún así, jodí hacia ellos. Y entonces, el día domingo fue el sueño más intenso, porque ese día, yo recuerdo que soñé a mi abuelito, posterior a ello, yo me levanté para ir al baño y cuando regresé, mi sueño continuó. Entonces, pero ya, yo ya no me veía, con mi abuelo más bien, me veía viajando con mi hermano en un camión o en un bus. Entonces, en ese bus, nosotros, sucede un accidente y el bus rueda, empieza a rodar, a rodar, y yo me veo dentro de ese camión de pasajeros, dando vueltas. Y a mi hermano también, después, me levanto para ir al baño y me vuelvo a acostar, y ese sueño regresa. Pero ya no estaba yo en el accidente, ya estaba más bien en el pateón. Entonces, yo veía mi espíritu, yo sabía que era yo, o sea, yo estaba parada allá, y había mucha gente enterrándome, o sea, estaba la casa. Entonces, y estaba mucha familia mía, entonces, yo los quería hablar y trataba de dirigirme hacia ellos, y nadie me veía, nadie me veía. Entonces, esperé que se fueran todos, y me acerqué a la tumba, y había muchas flores, muchas velas, y vi mi nombre allá, vi mi nombre. Entonces, dije, soy yo, pero ¿por qué me quedaban, si yo soy viva, aquí estoy? Y empezaba a hablar con la gente que pasaba en el cementerio, y nadie me veía, nadie me veía. Entonces, fui a buscar al señor del, al señor que trabaja en el cementerio, ¿cómo se llama? ¿Enterrador? ¿Sepulturero? ¿Sepulturero, así es? Entonces, podía buscar al sepulturero, pero el sepulturero, pues, sí me dio, y logré hablar con una conversación con él, y entonces, yo le dije, aquí en el cementerio, y me dijo, es a una muchacha, me dijo, a ver, le dije, quiero ver, saque la caja. Entonces, el señor sacó la caja, y me veía ya, pero destrozaba, dios huesos, la cama, y le dije, es que soy yo. Entonces, la grabé, robé la caja, me la tomé, la tomé, la grabé, y empecé a comer, una especie de caribalismo a lo que hice, porque dije, soy yo, me tengo que enterar de nuevo, porque nadie me está viendo. Voy a, voy a comerme. Entonces, lo que hice en el sueño fue que empecé a comer mis huevos y mi carne, y allí fue cuando desperté lo que ya estaba amaneciendo. Entonces, desperté, pero yo me quedé con esa, con toda esa preocupación, porque ya eran tres días seguidos que yo estaba viviendo el mismo sueño. Pero, yo sé que cuando alguien va a fallecer, eso es lo que ocurre. Entonces, ese día, yo no era mucho de rezar ni de pedirle a Dios, pero ese día, antes de irme al trabajo, yo no decidí nada, pero lo único que hice fue tomar mi hotel y le dije a Dios, Dios, por favor, yo no sé qué va a pasar hoy, pero, pase lo que pase, ahora en el camino al trabajo, te pido, por favor, que vayas delante y detrás de mí, y que ve cuidas, porque, este, yo siento que le va a pasar algo. Y me fui al trabajo, me fui al trabajo, y entonces, este, ahí estando en el trabajo, yo estaba, lloré, lloré todo el día, desde la mañana, me la pasé llorando, llorando, y yo no sabía por qué. Entonces, por eso hice mi oración, y dije, oye, señor, tranquílenseme, por favor, porque no sé qué está pasando. Entonces, me voy al trabajo, y en el trabajo, me manda mensaje a un amigo, y me dice, Cris, ¿qué vas a hacer en las noches? Y le dije, no, pues nada, voy a irme a la casa de mi mamá. Y me dijo, bueno, te invito a hacer más, para festejar, y dije, este, vamos a festejar, porque hace unos días, me saqué una moto, se compró una moto, ¿no?, una moto deportiva Yamaha, de esas grandes negras. Entonces, me dijo, este, vamos a festejar en el caso, ahí van a estar todos, este, este amigo, era un compañero de trabajo, ese día había descansado, entonces, quería hacer una festejar, y me dijo, paso por ti, paso por ti, paso por ti al trabajo, y, este, y nos vamos. Y yo le dije, bueno, está bien. Entonces, como a las ocho de la noche, pasó, y me mandó un mensaje, como a esa hora, y me dijo, Cris, ya estoy en el estacionamiento, baja, ahí te veo. Entonces, cuando yo bajé, y me dirigí al estacionamiento de, de la empresa, en pie, yo a mi amigo la vi, ahí estaba parado, pero yo nunca vi su foto, su moto. Yo vi una caja de muerto al lado de él. Entonces, pero, ya se me había olvidado de lo que había yo vivido en la mañana, o sea, mi sueño que había yo vivido anteriormente, me olvidó. Y entonces, yo volví a ver, y ya vi a David con la moto. Y dije, no, hombre, a lo mejor es, porque está oscuro, ¿no? Está oscuro, son las sombras de las luces, y por eso estoy viendo mal. Entonces, me subí, y David leyó el otro casco, y me dijo, la comoda, te llevámonos, ya nos están esperando en la casa. Bueno, tomamos la cabecera federal, o la nacional, y David le, le aceleró a su moto. Y le dije, David, bájale, porque está lloviendo. Había unos chubazos, muy leves, pero se veía la carretera mojada. Era mayo, entonces, aunque allá en el sur, en esas épocas ya empieza la lluvia. Y le dije, David, por favor, bájale a tu velocidad, porque tú todavía estás aprendiendo a manejar esta moto. Y aparte, yo no te quiero ver en las noticias mañana. No quiero saber, estoy mal, muerto, y ahí se da mucho que mucha gente fallece en accidentes de cítico, de muertos. Entonces, le dije, no, no quiero saber, tienes noticias, bájale a tu velocidad. Y le dije, no, no te preocupes, no va a pasar nada. Que le baje, le dije. Y le bajó. Y llegamos bien a su casa, agradezco a Dios. Entonces, cenamos y todo estuvo bien. De hecho, ni consumimos alcohol, no consumimos nada. Fue como una hora, hora y media de cena que tuvimos. Y con las mismas salidas siguientes, pues, íbamos a trabajar. Entonces, con las mismas, como a las 10 de la noche, yo le dije a David, ya va a empezar otra lluvia. Lluvia no de ventas. Y me dijo, no te preocupes, espérame. Voy a despedir a los demás y yo te llevo. Y le dije, no, le dije, porque ya la lluvia va a empezar y se ve que va a estar fuerte. Entonces, nos vamos a mojar con la moto. Y me dijo, no, yo te llevo. Y bueno, para no hacer el frente más largo, le dije, bueno, ustedes. Despilló a todos nuestros amigos. Y cerró la puerta de la casa y le volvió a dar el casco. Nos subimos. Y en una de las cabinas principales de la ciudad, donde estábamos saliendo para tomar ya caminos en mi casa, pues ya nos tocaba pasar a nosotros en el semáforo. Pero un auto que venía sobre la avenida, nosotros íbamos a cruzar la avenida. Ese carro venía sobre la avenida. Entonces, quiso ganarle el semáforo. Y antes de que se convirtiera en rojo su semáforo, pasó. Pero a nosotros ya nos tocaba pasar. Entonces, nos encontramos en medio de la avenida. Y el auto, el conductor, bueno, lo que relata él, después del careo pericial que se hizo, el conductor dijo que al vernos encima, o al verse encima de nosotros, se desesperó, fue tanta su desesperación, que lo que hizo a veces frenar, aceleró más. Entonces, nos dio un primer golpe, que fue ahí donde él se aturrió, y en el segundo golpe nos dio más fuerte. Entonces, la moto quedó debajo del auto y el auto quedó encima. Uy, qué terrible. Entonces, sí. Y entonces, David rodó encima del auto y cayó hasta atrás de la cuena. Y yo me fui para el otro lado. O sea, salimos, David para la izquierda y yo para la derecha. Y yo rodando. Parecía que estaba yo en la feria. Estaba, no, di como unas tres vueltas en el aire. Y veía todas las luces de la avenida como en una feria. Entonces, lo único que recuerdo es que me puse a dedicar y dije, David, agárrame, agárrame. Porque estaban pasando autos, estábamos en la avenida principal. Y yo le dije para David, por favor, que alguien me agarre, porque ahorita voy a caer a la... Eso, eso yo lo pensé, no lo dije. Yo solo gritaba que alguien nos estuviera, ¿no? Porque yo sabía que me iba yo a desnudar. Cuando cayera en el pavimento, o me iban desnudar o me iba yo a desnudar el gosso, no sé. Entonces, dije unas tres vueltas en el aire y caí. Entonces, pero yo la suerte de que caí de perfil. O sea, mi hombro me sostuvo. Entonces, cuando ocurrió eso, yo no sé a qué horas, yo no supe si perdí la emoción del tiempo. No, no supe qué pasa conmigo. De repente yo me quise levantar y ya no pude moverme. Y estaba un taxista a mi lado y se quitó su playera. Y me dijo, la voy a enrollar y te la voy a tener acá en la cabeza para que te sostengas. No te muevas, me dijo. Y le dijo a las demás personas que no se movieran. David, por su parte, yo alcanzé a ver que David empezó a correr y detuvo al conductor porque el conductor se estaba yendo. Entonces, los demás conductores que estaban pasando, lo detuvieron. Junto con David, detuvieron al señor. Y ahí se quedó. Se quedó. Lo primero que salió cuando pude ser accidente fue el casco. El casco no me lo tenía yo acumulado. Mis zapatos, mi bolsa y mi casco fue lo primero que salió. Entonces, cuando yo caí, pues caí sin nada. Y el primer señor, un señor que está aquí, que nunca le podía agradecer por el pavo que me hizo, me puso la playera en mi cabeza para sostenerme. Y dijo, aquí queda que yo voy a marcar para pedir ayuda a un ambulante. Y yo no me podía mover. Yo quise moverme, no pude. La gente ya no había goleado. Y los primeros que llegaron, pues, fueron los reporteros. Los reporteros. Y de toda esa multitud de gente que ya se había puesto allá en el círculo, salió una señora y se me fue a mi lado. Y me dijo, encierra tus ojos. Y me dijo, no estás sola. ¿Tú crees en Dios? Me dijo. Y yo, pues, sí, me dijo. Bueno, me dijo, pues, Dios me manda contigo, me dijo. Cierra tus ojos, voy a besar con ti. Voy a hacer una oración. Entonces, en el momento de que me quedó cerrado, ella estuvo ubicada todo el tiempo conmigo. Y no se le pudo ver el rostro. Porque no sé si estaba yo consciente, pero sí recuerdo su voz. Era una mujer. Entonces, llegó. Y la estaban merañando. Porque el casista le dijo, señora, no la toques, señora. No la voy a tocar. Y la señora escuchó y le dijo, no, no, no la voy a tocar. Solamente quiero acompañarla. Quiero que sepa que no está sola. Entonces, se quedó allá. Y estuvo orando y besando. Y yo no sé qué hora se me estaba diciendo. Porque lo estaba diciendo en voz baja. Y además estaba semi-consciente, ¿no? ¿Dónde? Estabas semi-consciente. Estaba yo semi-consciente. Sí, nunca vi a la señora. Pero sí, sí escuché cuando me habló. Y me dijo, no te muevas, cierra tus ojos. Entonces, me dijo, voy a estar contigo. Y ahí estuvo ella todo el tiempo. Pensándose cuando llegó la ambulancia. Y la quitaron. La le hicieron a un lado. Entonces, ya nunca pude... No, tampoco le pude agradecer a la señora por lo que hizo conmigo. Entonces, me llevaron a la ambulancia. Me subieron en la camilla. Y me llevaron a... Estuvimos creo que tres días internados. Pero al final, gracias a Dios, yo no resulté con lesiones. Entonces, tuve una pincha en el cuello. Me pusieron un... Coyarín. Coyarín. Así es. Y una apertura externa que tuve en la rodilla izquierda. Me pusieron 19 puntadas. Pero fue grande. Pero no hubo ningún tipo de fractura, gracias a Dios. El que sí tuvo muchas fracturas fue mi amigo David. Se fracturó la pierna, un brazo y unos dedos del pie. Y él hizo que por la... Por la emoción del momento, por la adrenalina que estaba diciendo, en ese momento pudo correr todo con los huesos rotos y no se dio cuenta. Porque les digo que él fue el que atrapó al conductor. Y hasta el día siguiente fue cuando supo que traía medio cuerpo roto. Este, yo posteriormente, días después, me puse a reflexionar sobre esto. Y me di cuenta que mi oración, no sé si la hice con qué, quizás no, pero... Lo hice con un dolor en el alma porque yo sabía que ese día iba a pasar algo. Que alguien me asistió, ¿verdad? Así es. Y Dios, algún ángel, no sé qué sea, pero alguien me asistió ese día. Porque sabía que... Sabía que ese era mi... Esos eran mis últimos días. Esos eran mis últimos días. Y en efecto, al día siguiente estábamos en el periódico y en la tele y en las noticias locales de Playa del Carmen. Así es, amiga, qué experiencia. Desde la mañana tú tenías esta premonición, la muerte presente, pero además estas ganas de llorar. Y no pasaron ni 24 horas cuando pasó este terrible accidente. Cuando ocurrió. Así es, así es. Y entonces, este... Y no fue una gran oración la que hice, pero, este... Tal vez lo hice con fe, o no sé, o... Yo se escuchó quizás el... O tal vez no había llegado mi hora, ¿verdad? No, sin duda no había llegado, mi querida amiga. Significa que hay muchas cosas para ti todavía. Sí, y ya le tiene... Y desde eso, pues, dije, ya nunca más me voy a volver a subir a una moto. Yo pasaba después al lado de la moto y me vomitaba. Y ahora la otra vez me vomitó encima de una y estaba el dueño allá. Y le dije, disculpenme, le dije. Caray. Pues sí, es que... Con el trauma que tuve. Claro, y sabemos que los accidentes en moto son bastante frecuentes, ¿eh? Sí, sí, muy letales. Y allá en el sur se da bastante, hay muchas muertes en todo playa del Palmen. Siempre hemos escuchado de muertes que se dan en carretera nacional, en la federal, siempre, siempre. Y muertes dramáticas. No, no son de ratones o... No, muertes dramáticas donde están involucrados carros o trailers en contra de la moto. Pero, pues, es que no hay culturalidad, ¿verdad? Por parte del motociclista tampoco, que andamos, pero... Pero con mucha velocidad. Así es, amiga. Vaya. Una experiencia que finalmente quedó como testimonio para todos aquellos que ahorita nos dejaste impactados con lo que viviste. Pero mira, gracias a Dios, estás aquí bien, con salud y con este testimonio que compartiste.